Y si me cambio ya que, y si termino ya fue Y ahora me busca pa que, que solo quiere placer Que no le hable de querer, quiere besos en su piel Y yo que nos puedo hacer, si me encanta con placer Saben dulces sus besos, si la agarro por el cuello Ella se prende like fuego, todo se quema si lo hacemos En la cama la deshacemos, siento su lengua en mi cuerpo Ella me lo come entero, si no traga ni hace gestos Me encanta si ella misma encima mío se mata Me encanta mirar pa' arriba mientras disfruto su cara Sabe bien que cuando viene esto siempre será igual Lo nuestro ha terminado pero pa' comernos na' Mami sabes bien que hoy también nos quitamos el estrés No penses en el ayer, concéntrate en lo que sientes Y si él te llama no respondes Si le contestas dile que, que estás conmigo y no lo quieres ver Que te hago venir, él me lo hace bien Saben dulces sus besos, si la agarro por el cuello Ella se prende like fuego, todo se quema si lo hacemos En la cama la deshacemos Siento su lengua en mi cuerpo Ella me lo come entero, si lo traga ni hace gestos Rápido conduce, vacila y a mi me seduce Quiero llegar rápido para ver como ese vestido le luce Apaga las luces, verte así en mi algo produce Es una diabla completa, le pido que de mi en el cuarto abuse Y ya no sé qué hacer, si no la tengo no estoy bien No quiero volver, pero si la veo ya que en su juego caigo otra vez Quiero besos en su piel Y yo qué hemos puesto hacer, si me encanta con placer Saben dulces sus besos, si la agarro por el cuello Ella se prende like fuego, todo se quema si lo hacemos En la cama la deshacemos Siento su lengua en mi cuerpo Ella me lo come entero, si lo traga ni hace gestos Me encanta si ella misma encima mío se mata Me encanta mirar pa' arriba mientras disfruto su calor Sabe bien que cuando viene esto siempre será igual Lo nuestro ha terminado, pero pa' comernos na'